Dale, dale, Gigi Que te mereces, que lo mereces Pero te pongo al palo, si quiero con esto Sabe yo soy el malo, ay Pausa, tanto lo está raro, mi papito Huevón, si quieres te lo regalo Si quieres te lo regalo, esta es la certeza Yo voy a matarme en día, simplemente que te interesa Este parece Mario Bros, o Nido Vito Es un castillo, y Gaspard cada vez que graba es su puta princesa Ay hermano, solo me hace chistes ¿Por qué no hace chistes? ¿Y al cual te desvistes? Mira hermano, saben lo redacto Un chiste sería verde, pero calato Verde calato, sea de stripper Yo vengo haciendo ahora huevón, simplemente yo lo hago chistes ¿Sabes cuando va a ser el mayor chiste? Que mañana todos vamos a ver llorando, pero en el real Felipe Ay yo no lloraré Felipe Sigo en esto, pero tú estarás con clipe Mira hermano, sabes yo soy único Estaré en zona VIP, y tú estarás con todo el público Todo el público simplemente está en la bandera Todo el público agradece que ellos te dieron tu carrera Simplemente yo te mato aquí otra vez Yo calato, tú calato, ves el comercial del unicent Ay mira hermano, porque tú no tienes flow Oye rapea, porque tú no das un go Sabes la rima, tan solo se te habla Este huevón no rapa Solo habla, yo vengo así temible Ese es tu flow, ya pendejo Sácate el gancho invisible Entonces mira, yo ya vengo el día te mato Y solo habla, simplemente papi Tú eres un dogado ¡Bien! 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 Y se menciona también al sigma Sigo improvisando también en esta tarima Pero hermano, ahorita tú eres mi enemigo Sigo improvisando también en esta tarima Se hace hueco mi mano Oh, no sé qué estás hablando Yo vengo y te pisto Se hace hueco mi mano Y tendré un estigma de Cristo Mira hermano Este rima tan bien elegante Se hace hueco tu mano Y también te lo hago adelante Ah, este tan solo y Martina Tengo el taladro para hacerte La nueva mina Tiempo Las palmas señores